Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Y es que también, al igual que las otras universidades, ya van a iniciar el periodo de prematrícula y también asistir a clases. Sí, en efecto, nosotros tenemos programado que para el día 20 será la publicación oficial de todas las personas que han sido seleccionadas para el primer ingreso a la universidad, incluyendo los nuevos centros universitarios regionales, que son aquellas normales, que se han convertido en centros regionales nuestros. Y eso implica que hay una serie de trabajos que a partir del 15 estamos realizando de ajustes, porque se dejó ya la planificación y las actividades para tal fin. Esperamos iniciar en buen pie las clases el 2 de febrero en todos y cada uno de nuestros regionales. Y tenemos ya todo listo, estamos haciendo todo el tema del reclutamiento de nuevo personal, sobre todo en algunos centros regionales que no había los docentes, con las competencias necesarias para trabajar en la universidad. ¿Se hizo bien la transición de las normales a la pedagógica? Pues creo que sí va bien, nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista debidamente planificado. Claro que todavía tenemos una situación que resolver, estamos en reuniones con la Secretaría de Finanzas para ver cómo va a quedar lo del presupuesto adicional para este tema. Muchísimas gracias compañeros, con esa información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.